Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en esta mitad de semana en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, voy a platicar que han sido días negros para la política veracruzana y es que el lunes en menos de 24 horas hubo dos hechos pues lamentables para exalcaldes veracruzanos, primero el asesinato de un expresidente municipal allá en la zona de Zongolica y el atentado afortunadamente sin víctimas que lamentar de otro más en Huellapan de Ocampo. Poco, poco, casi nada han dicho las autoridades estatales sobre este hecho, sin embargo y sin la intención de ser vidente habría que poner mayor atención pues conforme se vaya calentando el proceso electoral la violencia política pudiera crecer en Veracruz tal y como ha sucedido en otros procesos electorales en todo México. De esto y más les voy a platicar este miércoles en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.